Primer sospechoso del día de hoy, estamos en el mapa de inferno y vamos a ver que es lo que hace el sospechoso ¿Qué tal estáis chicos y chicas? ¿Qué tal este viernes? Ya viene el fin de semana, por cierto, cabe destacar que en el equipo del terrorista hay dos bots y en el equipo antiterrorista solo... Bueno, hay uno, hay tres, o sea, en la séptima ronda ya hay tres personas que no están jugando Vamos a ver a qué es lo que hace, mata al primero, mata al segundo, con mucha confianza Vamos a seguir viendo, pero ya eso es raro Tengo una cosa que contaros chicos, es una cosa muy importante que para mí lo es evidentemente y que va a afectar al canal Espero que de manera súper positiva Ahora os la comentaré en cuanto tengamos tiempo Bueno, este tío va dando balas Se nota que no está mirando a la pared, o sea, se nota que no está mirando a la pared viendo lo que está haciendo el enemigo Para nada, yo creo que evidentemente se sabe de sobra que este tío va cargado con Warhack y con IHack Que vamos a ver, bueno, siguen teniendo bots, o sea, a ver, para el equipo terrorista le viene puta madre Porque si muere como ha pasado ahora, puede coger un bot y puede seguir dando balas Así que en estas situaciones es complicado, ¿no? Cuando te enfrentas a un hacker y le matas y dices, bueno, hay posibilidades si le salimos todos a la vez El problema es cuando tiene un bot, tienes que volver a matarlo Y ahí a lo mejor como que te frustra un poco Vale, meten ese humocete, también meten esa piña, vuelven a meter esa piña No creo que impacte, por cierto, ojalá Valvé arregle las granadas dentro de poquito Vamos a ver, digo, voy a ver si se va a atrever con el Warhack Mata al primero, ya no hay nadie más, así que va a plantar la bomba Esta solo le voy a meter cámara rápida porque hasta que venga los CTs que como veis están muy alejados Vale, un CT se queda en CT, de hecho le matan, cosa que me parece súper curiosa Y nada, él lo ha pasado cámara rápida porque era la ronda ganada para el equipo de los terroristas Así que, a partir de aquí vamos a ver, parece ser que es un ruseo B Empieza a tirar esas utilidades Todos están más o menos tocaditos, pero bueno, deciden entrar No, de hecho están todos tocados Pocas veces a vosotros os ha pasado Que hay un logro me parece Que es matar No sé a cuánta gente con una granada No sé si alguno lo sabe Que lo diga en los comentarios, yo ese logro no le tengo ¿Alguno de vosotros tiene todos los logros del juego? Es que no sé si os habéis parado un momento a mirarlos Deben ser una auténtica locura, alguno de ellos Vale, le estoy metiendo cámara rápida porque la verdad es que no está habiendo mucha acción Bueno, decide ir a la bomba EV, aquí si parece que va a haber acción Le ve, le mata A ver, evidentemente este tío va cargado, tiene warhack, tiene eyehack Ahora con el AVP a lo mejor se note menos Porque claro, al tener warhack El eyehack de la VPN se lo suele poner la gente porque claro Mira, te voy a poner la última también, por graciosete Y si te suicidas, pues mejor Bueno, ahí No lo entiendo, a lo mejor le han dicho Oye, va a cargado que te den por culo No lo sé, pero ha decidido hacerla de suicida Bueno, ahora no sé si está trolleando un poquito Está paseando por aquí Y bueno, aquí tenemos al apartamentos que deciden no avanzar Me parece que ya no le ha cogido un bot Mírale, ¿veis? Así son, chavales, los hackers en cuanto no se activan el eyehack Así son, teniendo warhack, eh Teniendo warhack, pero esta es la realidad Encima le está mareando bastante bien Le está haciendo ruido para que se líe Pero acaba de piquear Ahí se ha excedido Vamos a ver ahora Puma está plantada en B Situación de 1 para 2 Muy complicada Además, pues no le mata El otro Poco, poco más que destacarlo De esa partida Sigamos avanzando Y os cuento después Lo que, el secretillo que tengo guardado Que lo he dicho en redes sociales Y sobre todo en Twitch Pero a la gente de Youtube No lo sé, y por supuesto Vosotros merecéis saberlo más que nadie Vale, 2 para 2 Puede ser interesante esta situación Pero como digo Se nota de sobra que va cargado Esa flag es malísima Su compañero acaba con el primero Tan solo le queda uno Que va con la P90 Maravillosa P90 Ayer me hacía una gracia O sea, mucha gracia un comentario No sé en qué vídeo No sé si fue en directo o en streaming O sea, si fue en un vídeo o en streaming Pero venía a decir lo siguiente Black, ¿por qué no quita el autolube? Si es un arma súper odiada Por toda la comunidad Y es como Vamos a ver Que sea odiada No significa que se deba quitar ¿No? Es como la P90 La gente odia ese tipo de armas Porque son las más fáciles de utilizar Son la gente que utiliza Pues eso Son las armas que utiliza la gente Cuando empieza a jugar Así que No van a quitarle el autolube Evidentemente Vale Queda 20 segundos Vamos a ver Cómo lo hace el hacker Le mete el humo Uuuh Uuuh Era interesante De hecho le ha dado casco Le ha dado casco Le ha dejado a 8 de vida Bueno, vamos a pasar esto rápidamente Porque no hay mucho que Que hablar ya Se nota que va cargado Encima muere Se lleva one hack Se lleva un hack Lo he dejado un poquito Para que disfrutemos De lo que hacía O como lo hacía Así que chicos Le marcamos 3 de 4 Porque recuerdo Que ha matado A un aliado Con ese AVP Así que vamos al lío Vamos a abrir cajitas Como siempre Abro un 9 Vale De hecho Fijaros Me ha tocado el M4A4 Neonuar En un directo Me dijo una persona Abre unas cajillas Que estoy seguro Que te toca algo Hoy siento la magia Me tocó un M4A4 Neonuar Bastante contento Me parece que me gasté En torno a No sé En la apertura 5 cajas Pues serían En torno a 15 euros Si acaso Menos Y esas armas Ya de por si Cuestan 35 Así que Nunca en mi vida Me había pasado eso Que una apertura Tan Tan pequeña Te salga rentable Después claro Me saltáis uno de vosotros Que te doblan Yo he abierto una caja Y me ha tocado 5 cuchillos Y yo Es imposible Pero ole tú Hay mucha gente Que ha tenido suerte Bueno chicos Vamos a por el siguiente Sospechoso Bueno Pues segundo sospechoso Del día de hoy Estamos en el mapa De mirar Si vamos a ver Que lo que hace El sospechoso Autonub En la zona de ventana Bueno pues Ya sabemos Lo que va a significar Es decir Que Ha muerto Joder Hay que ser malo Van 10 a 10 Con un autonub ¿Es en serio? ¿Es en serio? Estoy flipando ¿Cómo pueden ir 10 a 10 Con un autonub? O sea Con una peonza Se me ha ido la olla Joder Lo tienen que hacer Muy muy mal Los antiterroristas Y al loro Que a lo mejor El alfa ese También va cargado Porque viendo Que va dando Escaus en la cabeza Bueno vamos a pasar A cámara rápida De hecho ya Han visto Que están por tele Los terroristas Bueno los terroristas Tienen posibilidad De entrar Hacia la zona De vea Hay uno aguantando El número 4 Ole tus huevos Bomba plantada Y están ganando Los terroristas Es flipante Esto eh Creo que no le da tiempo No te da tiempo Ay Ostia Como pierda Encontrar una peonza Este video puede ser Lo más épico Del mundo ¿Vosotros sabéis Lo complicado Que es ganar A una peonza? O sea Estoy pasando A cámara rápida Porque me estoy fijando En los terroristas Vale Aquí viene lo bueno Es que Es que como se lo cargan Es que es imposible Es imposible O sea Vale Anchor Grande anchor Situación de 3 para 3 Yo estoy concentradísimo Eh Ahí es lo que está entrando Por arriba Claro Uff Venga va 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 Aprovechad que está recargando Era vuestra oportunidad Anchor Sigue haciendo sus cosillas Acaba con él La peonza Complicado Complicado Muy 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 complicado Bueno chicos Al margen de esto Tengo que daros una noticia Eh Que os la he estado guardando Ahí hasta el final Y es básicamente Que me voy a independizar Ya he firmado Los papeles de alquiler De la casa Así que por lo tanto A lo largo de este mes Eh Me moveré Hacia esa Esa casa Es una casita baja Las habitaciones Es algo súper humilde Que está muy bien Sobre todo en mi pueblo Que es bastante caro Es un pueblo de Madrid Que Fua Hasta que he encontrado algo que Me han ayudado a mis padres Gracias a Dios Hasta que hemos encontrado algo que sea Más o menos Aceptable Porque como digo Hay de todo Y bueno Es deciros que Vais a echar de velo Me dice mucha gente El mueble Cuando le dices Joder Blanco Voy a echar mucho de velo Es el mueble Me dice la gente ¿Sabes lo que deberías hacer? Llévate un croma ¿Sabes? Hazle una foto a esto Lo pones en el croma Y como si estuvieras en tu casa Sería un poco raro ¿No? Sería un poco raro Pero me dicen Bastante Bastante Gracias Bueno Esta partida Que evidentemente No tiene disputa Cuando alguien lleva la peonza Es casi imposible Hacer algo Tiene que ser el tío Muy malo El de la peonza Para hacer algo Además Si pierde la bomba Nada más Empieza la ronda Muchísimo más complicado Evidentemente A este tío Le vamos a cargar Con todo lo posible Que sea Inhack Y Warhack El resto Bueno Podríamos cargar También con lo de Si La tercera También se la podríamos poner ¿No? La de External Assistance Yo pienso que le podríamos poner Esto evidentemente Le ponemos Todo menos Griffin Porque no se ha cargado A nadie del equipo Y bueno chicos Que os parece la noticia Ya era hora ¿No? Ya era hora Pero estoy muy contento Porque Evidentemente Por ejemplo Esto para los streaming Afecta de forma Super positiva Porque yo suelo streamear Bastante tarde Con lo cual no puedo hablar alto Pero en mi casa Puedo hacer lo que quiera Cuando quiera Y como quiera O sea Esa es la grandísima ventaja Por lo que me independizo Porque en casa ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué está pasando tío? ¿Qué está pasando? Vamos a ver el estado Es un field test Pero un field test Muy muy bueno Que guay tío 2M4 4M4 Neon Noir Bien 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 Chicos Estoy contento Bien Que guay Vamos a ver ahora En esta caja Joder Me están tocando cosas Últimamente ¿Vale? Me habrá tocado algo De las cajillas Por cierto Ahora os tengo que comentar Una cosa sobre la restricción Pero antes Vamos a ver Al último sospechoso Tercer y último sospechoso Del día de hoy Que viendo que va Con 40 pepos Me resultaría raro Que no llevara nada Pero vamos a darle Una oportunidad Vamos a ver Al último sospechoso Y también Mientras Os voy a comentar Bueno El de tickets Está De momento De momento Ahora que lo veo El porcentaje de gestos Está demasiado bajo Atención A lo mejor Lleva Warhack No lleva Inhack No lleva nada Vamos a verlo Vamos a verlo De hecho Hay más soltado El gallo En mi vida En fin Cosa que tenía que comentaros Mientras analizamos A este sospechoso Valve Ha dicho O el trabajador de Valve Que se está haciendo Bastante viral Por lo que pone en Twitter Timing perfecto Bueno Y acaba con el último El trabajador de Twitter Ha dicho Que no van a quitar La restricción De 7 días Porque El porcentaje De tickets Que han recibido En cuanto a Scammer En cuanto a que ha habido Pues esos problemas En los estadios Se han reducido En un 70% ¿Qué os parece a vosotros Chicos? Ahí mata al primero Ahí la ha visto La P90 Es que Es complicado Porque se nota Que los CT son malos El problema es Llevará Wallhack Vamos a ver O sea Esto se va a ir viendo A medida que avancen las rondas Sobre todo aquí Por ejemplo A ver Le ha visto Pero El terrorista Se ha quedado Mirando La furgoneta Cosa que es Súper rara Pero veis aquí Ojo Que puede no llevar Nada O sea A lo mejor Es la típica Smurf Toca huevos Bueno ¿Por qué Arte mirando el arma Tonto? Que eso lo hace Mucha gente No lo de chulearse Mirando el arma Y después dando balas Llevará Wallhack Tenta no matar Y luego se cree Que después Haciendo las cosas Raras con esta No le va a pasar Nada Ahí le está oyendo A ver si ahora va a empezar A dar cabezadas Por la nada Vale Ahí lo tenemos Creo que le ha dado Wallhack No, no, no No le ha dado Ah tío Muy bestia Muy bestia Como sabía Es que lo que creo Que está haciendo Es dejarse morir Con esta Y después Bueno Ya directamente Ha dicho Venga Paso de todo Paso de todo Y te empiezo A dar cabezas Pero tío Que malo eres A ver que se Un poquito más arriba Va Venga Al arranque Que te has podido Bueno Ya ha dicho Bueno Me encargo Para el público De Black Que se lo merece Bueno chicos Lo dicho Ay Dios Ay Dios Que casi se la hace Lo dicho Por cierto Es escopeta En la Oxelay Que se me 10-14 Es una escopeta Que está super overpower Bueno Punto de partido Y nada Valve ha dicho Que no Que nos va a quitar Lo de la recepción Porque han recibido Muchos menos casos De hackeo O sea De escámer Y por lo tanto Que están super contentos Con la decisión Que han tomado Y que no creen Que la vayan a revertir A vosotros Como sienta Esta noticia Bien mal Nos convence A ver Mucha gente Está diciendo A ver Evidentemente Vas a recibir Menos casos De escámer Si es que No se tradea Porque si hay que esperar 7 días En lo del mercado De ese tradeo Que había Si Pero también Se reciben Muchas menos Quejas Por páginas Bueno Muchas menos Estapas Por las páginas De apuestas Que se dedicaban A estafar A la gente Había un montonazo Que Pues eso Que simplemente Se creaban Una página Para estafar A la A la comunidad A ver A ver Yo creo que Ahora las cosas Están mucho Más tranquilas Evidentemente Es una cosa Que ha afectado A los influencers Que ha afectado A la comunidad De tradeo Pero yo pienso Que todo Está más tranquilo Ahora Oye Si hay menos gente Estafada Yo creo que Es lo más importante Y lo mejor Para todos Evidentemente Me jode a mi Me jode a La comunidad De tradeo Pero Oye chicos Y chicas En algún momento Tenía que parar Y ha sido En ese caso Chicos Me despido Por el video De hoy Espero que os haya gustado De corazón Espero que os haya disfrutado Ha habido un montón De noticias En este Cazando Hackers Espero que Como os digo Justo el reventado El botón de like Si queréis que continúe Con esta serie Y nos vemos mañana Con un nuevo video Un saludo Hasta la próxima